hacer una pozole unos pozole voy a hacer la carne esas carnes unas piernas de puerco que voy a usar para hacer el pozole y pues obvio sal tengo ahí chile de árbol chile guajillo y chilo ancho y pues obvio tengo hoja de laurel también que voy a ocupar bueno ya voy a ocupar esta olla de presión voy a usar voy a ocupar este voy a echar agua tibia agua caliente ya tengo la estufa entonces ya vamos a subir ahí y lo vamos a dejar tapado para que se hirve el agua bueno mi gente voy a poner la carne no voy a hacer todo porque es una pierna de puerco y pues ya sabe aquí vivimos pocas personas y lo voy a poner y pues aquí voy a poner ajo la mitad cebolla y cuatro hojitas pequeñas de laurel y obvio que voy a ya tengo mis al hecho y lo voy a tapar para esperar que se cuece para poder preparar el pozole bueno mi gente ya la carne está para el pozole ahora lo que voy a hacer es remover todas las carnes y para desmenuzarlo así para hacer los pozole voy a echar todo en esa pana que donde tenía en los chiles bueno aquí ya tengo el chile ancho chile de árbol y pues también tengo me compré este juanitas que voy a usar juanitas y pues ya vamos a prepararlo bueno y ya ese es donde el pozole voy a hacer que estoy haciendo el pozole ya las carnes ya tenemos tenemos todo para adentro ahora voy a licuar la salsa voy a licuar la salsa para echarlo y también voy a echar de una vez voy a echar un poquito de agua voy a echar un poquito de agua y ahí voy a poner cebolla y ajo voy a echar tantito más voy a tapar un ratito bueno ahora lo que voy a hacer es licuarlo licuar pero pienso que voy a poner un poquitillo más de agüita para que salga muy bien está bien peso la salsa está muy buena y aquí está muy buena la salsa para el pozole ahora voy a licuar voy a colar no sé cómo diga voy a colar voy a colar 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 voy a colar pues la salsita está muy bueno y ahorita enseño cuando ya eche toda la salsita bueno mi gente ahora sí ya vamos a ver esta es última parte mira el pozole en salsa rojo mira cómo me quedó tiene buen sabor tiene buen sabor mi gente suscribe comenta y comparta ahora voy a poner la representación de el pozole que ya está listo voy a poner en la mesa la representación del pozole bueno mi gente este es el final de mi este el pozole ya está listo como ven ahí ya tengo este el rábano cebollas limón y este todo lo que va ahí ya tengo aquí listo y pues este ya los preparé como depende quien le guste echar bastante las verduras pues está bien depende cada quien su gusto entonces yo como a mí me gusta bastante cebollita he hecho bastante cebollita y también me gusta rábano es muy bueno para la salud también pues yo pongo unos cuantos ahí y si quiero más yo agarro más pero mi gente muchísimas gracias por acompañarme y pues esta es la representación del mole pozoles lo siento mucho el pozole ya está listo el pozole ya está listo mi gente muchas gracias ustedes saben que uno se equivoca pero pues aquí estoy representando el pozole ya está listo la cebolla el rábano limón y pues lechuga y y